Entonces, ¿las cosas inanimadas tienen impacto en ti? Sí, si tú lo permites. Eres la única criatura en este planeta a la que se le ha dado la libertad de moldear su propia vida. Es esta libertad la que los seres humanos están sufriendo. Para buena suerte, guárdalo en el bolsillo. Si está en tu dedo, pensarán que estás... Señor, en la sociedad de India, cuando algo sale mal, digamos que alguien no está bien, entonces hay tres tipos de personas. Las que van al hospital, luego están las que corren a los templos, y luego están las terceras que corren a los astrólogos. Así que, en realidad, se nos enseña desde el principio que los objetos inanimados y las cosas que nos rodean tienen el poder de controlar nuestras vidas. Por ejemplo, mi madre cuando hace dos o tres años me dijo que usara un anillo que tenía una piedra preciosa. Todavía lo tengo. Lo tengo puesto porque, por supuesto, porque eso es lo que ha dicho mamá. Tienes que quitártelo. De lo contrario, los chicos pensarán... Para buena suerte, guárdalo en el bolsillo. Si está en tu dedo, pensarán que estás... Mira... La vida humana está hecha de tal manera, particularmente la vida humana. Para todos los animales, la naturaleza ha fijado. Un camino bien definido. Lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Sus vidas ocurren entre dos líneas. No pueden ir por debajo de ellas, no pueden ir por encima de ellas. Dentro de eso viven. Por eso se ven tan seguros y firmes, y son pacíficos. Una vez que su estómago está lleno, todos están en paz. ¿Te das cuenta de esto, hola? ¿Están hablando conmigo o no? Ves a todos los animales, una vez que su estómago está lleno, están en paz. Pero los seres humanos piensan, o se les enseña, que la paz es el mayor objetivo de la vida. Un búfalo, con el estómago lleno, se sienta en paz. Y para ti, ese es el mayor objetivo que lástima. Lo que el búfalo puede hacer, con el estómago lleno de pasto o cualquier otra cosa que coma, tú tienes que considerarlo como el mayor objetivo. ¿No es una pena? Te pregunto. Pero, esto se enseña, sí, la paz es el mayor objetivo de tu vida. Pero, yendo a lo más esencial, si no estás en paz hoy, ¿puedes disfrutar de tu cena hoy? No. ¿Puedes simplemente disfrutar mientras caminas por la calle? ¿Puedes disfrutar la compañía de algunas personas a tu alrededor? No. Si no estás extasiado, al menos debes estar en paz, para disfrutar cualquier cosa en tu vida. Entonces pregunto, ¿debería ser el primer paso en tu vida, o el último paso en tu vida? Esas personas solo descansarán en paz. Ahora, ¿tienen otras cosas influencias sobre nosotros, particularmente los objetos inanimados? Las gemas y los diamantes, y cosas así, y también los planetas. Mira, la naturaleza del planeta tiene cierta influencia sobre la vida que hay en él. Verás, en los días de luna llena y en los días de luna nueva, muchos animales se comportan de ciertas formas específicas, simplemente porque están influenciados por ella. ¿Sabes que todo el océano sube? Cuando el océano, que tiene millones y millones de toneladas de agua, puede subir. Cuando el 72% de tu cuerpo es agua, ¿crees que no subirá en absoluto? Lo hace. Entonces, no sé si eres consciente de ello, pero en la India, la mayoría de la gente, no solo en la India, en cualquier lugar donde haya cilos mentales y cosas están conscientes de ello, en los días de luna llena y de luna nueva, la gente experimenta niveles exagerados de perturbación mental. Entonces, la gente piensa que la luna nueva y la luna llena causarán locura. No, esa no es la verdad. Si eres muy cariñoso, día de luna llena te volverás más cariñoso. Si eres muy alegre, en un día de luna llena te volverás más alegre. Si eres un poco loco, te volverás un poco más loco. Cualquiera que sea tu cualidad se exagera un poco ese día. Así que aquellos que son románticos, quieren un día de luna llena. Los que quieren meditar, quieren un día de luna llena. Aquellos que están un poco locos, no quieren un día de luna llena. Esencialmente, exagera un poco las cosas. Por supuesto, hoy en día, existe otro tipo de ciencia de libro, de texto, que está vigente y que no observa nada, excepto lo que sucede en el laboratorio. Esta gente dice que todo esto es basura, esto, aquello. No, si prestas atención a tu propio cuerpo. Lo sabrás sin mirar hacia arriba, sin mirar el calendario. Sabrás cuándo es día de luna llena, cuándo es día de luna nueva. Por ti mismo, simplemente, si prestas suficiente atención a tu propio sistema. Porque es visible en tu sistema. Hay cierto comportamiento, pero con un ser humano el problema es, o la gente lo ve como un problema. Cualquier posibilidad, si no exploras esa posibilidad, a tus ojos parece un problema. Lo que es un problema siempre es una posibilidad, ¿no es así? ¿No te gusta? ¿Qué es una posibilidad? Si no la exploras, si no te das cuenta de cuál es la posibilidad, ¿te parece un problema? Entonces, ¿las cosas inanimadas tienen impacto en ti? Sí, si tú lo permites. Porque este es el problema humano, que quién eres no está determinado por la naturaleza, se deja abierto para ti. Se deja abierto para ti significa, eres la única criatura en este planeta a la que se le ha dado la libertad de moldear su propia vida. ¿Es algo pequeño? Esto es un producto de millones de años de evolución, que hoy, después de todas estas criaturas, desde un animal unicelular hasta después de estas millones de formas, estamos sentados aquí. Esta es la única criatura que puede moldear su propia vida de la forma que quiere. Todas las demás criaturas deben vivir según las leyes de la naturaleza. Nosotros podemos moldear nuestras propias vidas. Es esta libertad la que sufren los seres humanos. Si sufres tu esclavitud, está bien. Si sufres tu libertad, eres un desastre, ¿no es así? Estás sufriendo tus ataduras, estás encadenado a algo, estás sufriendo eso, es comprensible. Pero, estás sufriendo porque eres libre. La mayoría de los seres humanos sufren porque son libres. Siempre están tratando de atarse a algo o a alguien todo el tiempo. Porque, la libertad los asusta. Porque, la libertad es un camino sin camino. La libertad es un terreno abierto. No hay una línea fija. ¿Por qué no existe un camino fijo? La mayoría de las personas se sienten aterrorizadas. Pero, el valor más alto en la vida humana es la libertad, ¿no es así? ¿Hola? En esta cultura, el valor más alto en esta cultura no es Dios, no es el cielo. Mukti, moksha, liberación, la libertad, es el valor más alto. Está establecido que, no importa lo que hagas, debes buscar mukti. puedes hacer lo que sea con tu vida, pero todo ese proceso debe ser hacia tu liberación, debes avanzar hacia niveles cada vez más altos de libertad, a diario. De lo contrario, tu vida no vale la pena porque, te estás enredando con el proceso de la vida. Incluso, si vas al cielo, es un enredo. Mira, estoy seguro de que antes de que te unieras al IIT, todavía usan Bombay, ¿verdad? Ya veo. ¿Hmm? Antes de unirte al IIT, cuando escribiste, tú sabes lo que sea, las pruebas de ingreso y esas cosas. Lo único es, de alguna manera, quiero entrar, quiero entrar, porque es, es como el cielo, entrar al cielo. Pase lo que pase, quiero entrar, eso es lo único que quiero. Después de que entras, mira cuántos problemas. Te hago una simple pregunta, estando en este planeta, ¿tienes alguna prueba de que no estás ya en el cielo y lo estás arruinando? ¿Ah? ¿Tienes alguna prueba? Supón que despegaste este sistema solar y miraste hacia abajo a este sistema solar, sean cuales sean estos doce, catorce planetas y satélites y demás. ¿No parece el planeta Tierra definitivamente un cuerpo celestial entre todos estos? ¿Sí o no? Así que ya estás en el cielo y lo estás arruinando y ahora quieres ir a otro cielo. Esta cultura no valora el cielo. Esta cultura no valora el cielo. No valora a Dios. Valora solo la libertad. Queremos incluso estar libres de la creación y del Creador. Mukti y moksha es el mayor valor porque este no es un valor filosófico. Este no es un valor religioso. Esto es algo que toda vida anhela. Lo único es, la mayoría de los seres humanos son cortos de vista que lo anhelan en cuotas. Mira lo que sea que la gente está buscando ahora mismo. Si no tienen nada, dirán si gano 100 rupias por día, Shiva, eso es todo lo que quiero, esa es una oración. Caen 100 rupias. 100 rupias, bien, 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 tres días, 100 rupias, bien, al cuarto día. ¿Solo 100 rupias, Shiva? ¿Cuál es tu problema? ¿Eres tan tacaño? Al menos 1.000 rupias al día. De acuerdo que hay un billete de 1.000 rupias. ¿Es de curso legal un billete de 1.000 rupias? No, no, está bien, cayeron 2.000 rupias. No quiero meterme en problemas con eso. ¿Dónde cayeron 1.000 rupias para Sadhguru? ¿Dónde tiene? No, cayeron 2.000 rupias. ¿Pediste 1.000? Cayeron 2.000. Maravilloso, Shiva, fantástico. Después de 10 días, ¿o solo 2.000 rupias? No importa cuánto caiga, algo más, algo más, algo más. ¿No es así? Esto no se trata de dinero. La gente piensa que se trata de dinero. La gente piensa que se trata de riqueza, poder, placer, amor, conocimiento. No. Todas estas son monedas diferentes. Esencialmente, buscas expansión, porque te sientes sofocado. Si te mantenemos en el mismo lugar por demasiado tiempo, te sientes sofocado. ¿Quieres expansión? ¿Quieres ser algo más todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Siempre algo más? ¿Te conformarás con la plenitud? No mirarás los otros planetas, mirarás las nuevas galaxias. Entonces hay algo dentro de un ser humano que quiere expandirse ilimitadamente. Eso significa que quiere ser libre, nada más. Mirando esto cuidadosamente, observando la naturaleza de la vida interior que quiere expandirse de una manera ilimitada, lo único que anhela es volverse ilimitada. Eso significa que busca la libertad. Es por eso que en esta cultura establecimos el valor más alto es mukti o moksha, que significan liberación o libertad. No el cielo, no el... Porque el cielo es solo otro lugar. Quizá un alojamiento un poco mejor. Pero el mismo problema después de un tiempo, ¿no es así? que significa que los otros planetas